Hoy tenemos que hablar de un nuevo caso desgarrador de feminicidio en el alto. Dayana, una joven de 22 años, fue encontrada sin vida en el cuarto de un hotel. Este es el tercer feminicidio reportado en Bolivia en solo cuatro días. La víctima fue identificada como Dayana. Según la fiscalía, fue hallada por la administradora del hotel, quien reportó el macabro descubrimiento la mañana del martes. Las autoridades encontraron el cuerpo de Dayana con visibles signos de violencia. El fiscal departamental de La Paz, William Alave, informó que el equipo multidisciplinario de la Fiscalía especializada en delitos contra la vida se trasladó al lugar para recolectar evidencias y realizar el levantamiento del cadáver. Dayana fue llevada a la morgue para que el Instituto de Investigaciones Forenses y BID realizara la autopsia y determinara la causa de la muerte. El principal sospechoso del feminicidio es Pablo, de 37 años, el novio de Dayana. Ambos ingresaron al hotel la noche del lunes. Pablo se comunicó con la familia de Dayana para informarles que ella estaba sin signos vitales. Sin embargo, según la fiscalía, Pablo contó con la ayuda de estos familiares para obstaculizar la investigación. Las autoridades han ordenado la aprehensión de Pablo, así como la de la madre, la hermana y el cuñado de Dayana, por presuntamente haber ayudado a borrar evidencias y sacar elementos de la escena del crimen. Este trágico caso se suma a otros dos feminicidios reportados recientemente en Bolivia. El primero ocurrió en Potosí, donde María Luisa fue asesinada, y el segundo en Tarija, donde Juanita murió por un disparo en la cara. Atv Explica